Fiel Adorador Haz de mí tu 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 fiel adorador Haz de mí Jesús Haz de mí tu fiel adorador Haz de mí Jesús Haz de mí tu fiel adorador Haz de mí tu fiel adorador voy a pedirle a las hermanas que se unan a nosotras haz de mí tu fiel adorador haz de mí haz de mí tu fiel adorador otra vez, hermana, pide al Señor haz de mí tu fiel adorador haz de mí tu fiel adorador bueno, voy a invitar a los hermanos que se unan con los hermanos haz de mí tu fiel adorador a los hermanos, varones del Señor haz de mí tu fiel adorador 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 el dolor de Dios te pide en este momento a ti Señor haz de mí tu fiel adorador haz de mí tu fiel adorador haz de mí Señor haz de mí tu fiel adorador haz de mí tu fiel adorador ¿Para qué, hermanos? Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús, para cantarte en ti. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús, haz de mí tu fiel adorador, Señor. Haz de mí tu fiel adorador, haz de mí tu fiel adorador, haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús. Te amo, Jesús, te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. ¡Mira conmigo! Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Tomo la firme decisión, Señor. Tomo la firme decisión, de entregarte el corazón. 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 Haz de mí tu fiel adorador. 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 Haz de mí, Señor. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, Señor. Para cantarte, para alabarte, para adorarte. Oh, Jesús. Para cantarte, para alabarte, para adorarte. Para adorarte, para adorarte. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, la firme decisión de entregarme el corazón. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, la firme decisión de entregarme el corazón. Te amo, la firme decisión de entregarme el corazón. Te amo, la firme decisión de entregarme el corazón. Te amo, Señor. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. 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 Díselo, díselo. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Que tu alma y tu corazón le hagan. Que tu alma y tu corazón le hagan.